Una gran fiesta de cultura se realiza en el recinto ferial de Tantoyuca, Veracruz, en donde artesanos de la región exhiben sus productos y la gastronomía, mientras músicos y danzantes muestran su folclor a los asistentes del Festival de la Huasteca. En esta edición número 23 del Festival, los visitantes pueden disfrutar de presentaciones de discos, libros, exposiciones y documentales, además de conferencias y talleres artesanales, como elaboración de un morral huasteco y sombreros de palma. En el primer día, tríos de cada uno de los estados que integran la Huasteca compartieron diversos huapangos de su localidad, mientras la gente aprovechó una tarima bajo el escenario para dar muestra de sus pasos de baile, en donde apreciaron desde niñas, niños hasta adultos mayores. Con información e imágenes de Aura Fuentes, enviada Notimex.